Un testigo que estaba ahí me dijo que la chata, la Ducato, no sé qué es lo que es, pasó en rojo y hubo un auto y se mandó y bueno, la chucó a esta que venía por Mendoza y la hizo tumbar. Esta de traslado de pasajeros venía por Mendoza. Y bueno, sí, hay el chofer que está acá, que golpes leves, gracias a Dios, y un muchacho lo llevaron a Trimente Álvarez, pero tampoco de gravedad. Mucha violencia al impacto, por lo que se ve. Sí, 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 pero aparentemente todo, gracias a Dios, todo fierro. En realidad, lo de Mendoza, los muchachos también. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Una distracción? Bueno, según me dijeron ahí, un muchacho que estaba ahí pasó en rojo la chata blanca. Cruzó en rojo y bueno, cuando lo vio lo tenía encima. ¿El impacto fue fuerte porque el auto quedó contra unos sus laterales? Contrarte los golpes, no frenar, no nada, se agarró el impacto atrás, quedó atrás. Bueno, ustedes que están permanentemente en la calle trabajando, ¿no? Con el tema del traslado de personal y demás. ¿Está muy complicado desde que se volvió casi a la normalidad la circulación de vehículos, mucho tránsito? ¿Está difícil? Sí, qué sé yo, no sé si más o menos que antes. El tema de la madrugada que yo... O sea, hay que tener 200 ojos porque nadie quiere frenar un semáforo, todos quieren pasar por miedo y bueno, termina pasando esas cosas. En el tráfico venía solamente el chofer y un par de pasajeros. Dos pasajeros, dos pasajeros. ¿Están todos bien? Sí, sí, el muchacho que estaba hablando ahí está bien y el otro que lo llevó a la ambulancia con un golpe, porque tiene un golpe en la cabeza más que nada. Pero, gracias a Dios, nada grave. Gracias.